Estamos en el décimo aniversario de los Premios 40, ¿tú qué esperas de una noche como la de hoy? Bueno, siempre disfrutar, es importante, y nada, pues el momento de la nominación, sentirlo y vivirlo, cuando dicen tu nombre y todo esto, que al final pasa toda tu vida por delante, y sentirlo como siempre desde el corazón, y es difícil que este año nos lo llevemos por el tamaño de las giras de mis compañeros, pero estoy encantado, estoy encantado y feliz. Y hablando de esa nominación, ¿cómo la recibiste después de haber estado girando por toda España y hasta por México también? Pues estamos, sobre todo es una, es la nominación, digamos que es más de equipo, porque en una gira hay muchísimas familias implicadas, y entonces se vive desde ahí, es como cuando los equipos de fútbol marcan un gol, todas las familias saben que eso es bueno para todos, pues yo creo que es la nominación que más gusto da por eso. Y bueno, cerramos la gira este año aquí en el Backlick Arts Center, así que el próximo 20, y es la guinda del pastel. Y hablando de esa invasión Tortuga, ¿qué estás preparando para esa noche? Bueno, pues hemos hecho un show especial, diferente, más largo, con invitados especiales, y vamos a tocar canciones que normalmente no están incluidas en el, han estado incluidas en la lista de canciones de la gira, porque las ha demandado nuestro público y esa noche serán parte del espectáculo. Y hace nada estuvisteis en el Lunario, llenando además, ¿cómo vivisteis aquella experiencia otra vez? Bueno, pues eso es la culminación también en esta primera etapa que hemos tenido en México, y ha salido bien, al final vas haciendo los pasitos y cuando llegas a meta te sientes muy feliz, ¿no? Y es la primera parte de esta etapa en México, y ahora en 2016 esperamos volver. Y ahora que estamos a un paso de cerrar 2015, ¿qué balancearías de todo el año? Pues es uno de los años más, con más aprendizajes, me vuelvo a vivir a España, de hecho ya estoy aquí, instalado en Madrid, mira adentro nos ha dado muchas sorpresas, la última parte del año ha venido marcada por Todes la Vida, que es una canción que hicimos para la lucha contra el cáncer, en fin, no me puedo quejar, encima de esta nominación que estar aquí también sigue siendo un regalo, yo no tengo queja. Y de cara a 2016 ya, para terminar, ¿qué planes tenéis? Bueno, empezamos con una gira acústica, que es en recintos más pequeños y en un formato más pequeño, pero con un recorrido cronológico por las canciones, o sea, de las más antiguas se han tocado primero y la última, y también arrancando con el nuevo trabajo, que me voy a encerrar ahí un par de meses a terminarlo de pulir, y espero que salga en primavera. O sea que viene el año cargado también. Pues muchísimas gracias y mucha suerte para esta noche. Nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.